Con la bandera media asta y guardando un minuto de silencio en todas las instalaciones de las Naciones Unidas, este lunes y en cabeza del secretario general se honraron a las víctimas del conflicto entre Israel y Hamas y a los 101 trabajadores de la ONU que han muerto. Varias de sus agencias pidieron acción internacional para que no se ataquen a los hospitales y por un cese al fuego humanitario, mientras el primer ministro de Palestina urgió a que se envíen suministros aéreos. Hago un llamamiento a las Naciones Unidas y a la Unión Europea para que lancen ayuda en paracaídas hacia Gaza, especialmente en el norte, como se ha hecho muchas veces en todo el mundo. Pedimos la apertura de corredores de ayuda en Gaza, que no se limiten al cruce de Rafa. El norte quedó completamente desconectado de poder recibir ayuda humanitaria. Según la ONU se han registrado bombardeos durante las pausas de cuatro horas del gobierno israelí para evacuar civiles y algunos que buscaban agua fueron ultimados por francotiradores y es demasiado peligroso tratar de acceder a la zona. La situación es demasiado peligrosa para poder movernos y desde entonces no hemos podido coordinar ninguna operación en el norte. Los camiones que llegarán a partir del martes simplemente no podremos descargarlos porque el montacargas no tiene combustible y tampoco tienen los camiones que distribuyen esa asistencia en zonas donde están las personas que la necesitan. En la sesión de hoy también se llevó a cabo la conferencia sobre el establecimiento de una zona libre de armas nucleares y de destrucción masiva en el Medio Oriente y varios participantes hicieron un llamado a que no existan armas de este tipo, secretas o no declaradas por parte de Israel. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.